como están amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual queremos mostrar cómo puede ser este lito perrito el cual consta de un solo globo una figura muy sencilla muy práctica que sé que no se te dificultará el poderla aprender ya que es una figura muy práctica pero a la vez es verdad es muy bonita bueno vamos a empezar y quiero que vamos a estar siempre vamos a estar que nuestra bomba y nuestro globo pero hoy siempre estoy en nuestro globo verdad entonces el globo lo vas a dejar que a unos 10 dedos sin inflar para dejar tu globo a 10 dedos sin inflar y siempre acuérdate que antes de amarrarlo verdad siempre sacarle un poquito de aire de aire para que luego te quede más dócil al momento de trabajarlo verdad bueno vamos a empezar y vamos a hacer que una bolita de de dos dedos una bolita de dos dedos y vas a hacer otra otras tres iguales verdad otras tres bolitas de dos dedos dos tres y estas tres las vas a unir y las vas a amarrar y ya lo tendrás así ahora vamos a hacer que otra bolita de dos dedos otra otra bolita de dos dedos la cual va a ser el cuento nuestro perrito verdad vamos a seguir vamos a hacer también igual otra bolita de dos dedos después otra bolita que podría decir que dos dedos de dos verdad pero ten que era un poquitito más pequeña que la que la de dos solo para que se vea la diferencia verdad acuérdate va a ser una bolita de dos dedos otra dos más pequeñas verdad se puede decir casi de dos y otra de dos las cuales vas a venir y vas a unir y amarrarás y ya tendremos aquí nuestro perrito hasta venir y vas a hacer que un cortecito de que y unos tres dedos un costito de tres dedos y después nuevamente vamos a volver a repetir la de las cuatro bolitas dos uno uno o casi dos verdad después nuevamente dos botes de dos las cuales vas a unir y vas a amarrar y al tu lado tendrás así si tu gusta lo puedes dejar así verdad pero hoy vamos a pasar el aire a la punta para que te resulte fácil si estás aprendiendo verdad solo apretó un poquito solo apretó un poquito digamos pero como que va a ser un amargo solo solo sostén y comienzas a pasar el aire para arriba eso es para que no te regrese el aire verdad y lo único que te hace es solo apretarlo aquí arriba solo aprieta lo puedes estirar y no se te va a dar problemas que te rompa verdad después solo sueltas y como puedes ver ya tienes tu perrito con un solo globo una figura como te dije muy sencilla muy práctica pero a la vez verdad es muy bonita que a los niños les encanta y al igual verdad espero que a ti te guste y como también verdad que puedas practicarla sé que no te dificultará el poderla aprender y bueno esta es la figura de esta semana nada más agradeciéndole a cada una de las personas que están suscribiendo al canal gracias por su apoyo verdad gracias por ver los vídeos como también si tú no te has suscrito verdad te invito a poder suscribir ya que semana a semana estamos subiendo un nuevo vídeo de globoflexia fácil sencilla práctica que no se te dificultará nada de poder aprender como al igual verdad si te gustó este vídeo regálame tu like ya que es de mucha bendición para mí el saber que el saber que te ha gustado verdad y más por el poder tener tu apoyo verdad de antemano muchísimas gracias que dios derrame muchas bendiciones a tu vida y nos vemos la próxima semana bendiciones gracias